2019 es un año de esperanza para muchas personas quienes confían en que se cumplirán sus deseos, sin embargo, hay hechos como las predicciones que están presentes en la mente de los internautas. 1. Uno de los videntes que causó revuelo con sus acertadas predicciones fue Nostradamus quien causa revuelo en el globo terráqueo al punto de atribuirle la idea de que el fin del mundo está a la vuelta de la esquina. 2. Nostradamus brindó predicciones como la de la Revolución Francesa en 1789, el bombardeo de Hiroshima en 1945, el accidente del transbordador espacial Challenger en 1986 y los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2011 por elistar algunos macabros sucesos. 2. Para revivir al vidente Nostradamus, esta vez se hablará sobre las predicciones que podrían cumplirse en 2019. 3. Aquí te va la espeluznante lista, Nostradamus predijo que se registrará una guerra mundial entre Europa, Estados Unidos y Rusia. De acuerdo con el vidente Nostradamus, se consolidarán los sistemas de comunicación entre animales. Nostradamus predijo que más adelante se observará un gran terremoto en Estados Unidos. El astrólogo aseguró que se registrará una fuerte erupción del volcán Vesubio. Según lo planteado por Nostradamus, se eliminarán los obstáculos en cuanto a los idiomas. El papa Francisco será considerado como el último de la Iglesia Católica. 4. El vidente expresó que las personas se librarán de los impuestos que las aquejan. Nostradamus subrayó que las enfermedades consideradas más peligrosas tendrán cura a futuro. El planeta Tierra se verá afectado en gran medida por los rayos del Sol. Nostradamus remató la lista al develar que la crisis financiera está cerca. ¿Qué te parecieron las predicciones de Nostradamus? Fotografía Twitter con información de La República, ZD y Blog del Regio. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments.